hola buenos días este bienvenidos a mi canal mixteca oregón y hoy estamos a abril 12 del 2020 estamos hoy domingo que es domingo de pascua y este espero que estén muy bien donde quiera que estén y reciban muchas bendiciones hoy que es domingo de pascua que muchos sabemos qué significa este día y así es que hoy estoy aquí haciendo este vídeo porque así es como estoy pasando el día con mi familia y hice esta decoración para mi hija este de cómo juntar huevos hoy en pascua y este les voy a mostrar un poco de lo que hice para ella y este les voy a enfocar para que vean este cómo está aquí lo que yo hice para ella esto es lo que yo hice para mi hija esto es lo que se llama este juntar huevitos los domingos el día de pascua uno los pone ahí ya los niños vienen y los recogen este ella ahorita no está aquí está durmiendo todavía así es que yo hice esto para que ella lo disfrute ya que no pudimos ir a la iglesia porque usualmente nosotros este vamos a la iglesia y allá es donde este lo juntamos hacemos los huevitos con dulce y ellos lo recogen pero esta vez no pudimos ir y así es que yo los puse aquí pero esos este como están como mi patio está aquí en la calle y aquí pasa mucha gente así es que yo sólo puse esos ahí pero no tienen nada no tienen chocolate los que yo puse para mi hija los tengo ahí en un lugar este que este que están ahí en una mesita para que ella este les pueda los pueda abrir y recoger ya que ya bueno no no quiero que ya lo recoja de ahí del suelo ahorita porque este no no es no está muy bien el piso para que ella lo ande recogiendo si ven ahí este está en la calle y ahí pasan las personas y carros y pasan con sus mascotas y todo así es que por esa razón este yo sólo puse esos de decoración ella ahorita está dormida ella cuando despierte la voy a traer para que lo vea y este es el que yo tengo para ella todos estos huevitos son los que yo tengo para ella es están rellenos de chocolate esos son los que hicimos que yo estuve haciendo con ella pero ya no sabe que yo les puse este chocolates porque la idea es eso de que que yo les puse que yo les puse a los niños como regalos pero como yo no fui a la tienda así es que yo no le compré nada a ella pero así este para que ella no extrañe ir a la iglesia porque en la iglesia es donde este sus maestros ponen este esos huevitos así en el patio y ellos los abren van lo juntan y luego los abren y así es como yo hice esto para ella y espero que les guste mi vídeo que lo compartan que le den like y que reciban muchas bendiciones hoy que es domingo de pascua y así es que así es que así es que nos vemos hasta la próxima adiós y así es que nos vemos y así es que nos vemos